Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Primero déjame agradecerles sus suscripciones y sus likes. Les estoy muy agradecido por ellos, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a dibujar ahora es estas rosetas, ¿sí? Es un poco diferente al anterior que ya dibujamos, pero también se ven así de bonitos, ¿sí? Entonces empecemos. Abrimos un nuevo documento. Damos unos cuantos enter. Ahora insertamos este elipse. Lo colocamos por acá. Así de largo. Le quitamos su relleno. Ahora vamos a copiar 16 de estos, ¿sí? ¿Por qué 16? Porque este va a tener 32 puntas. Digamos que cada uno sea puntas, ¿sí? Y estos tienen 32, ¿sí? Ustedes pueden realizarlo de otras cantidades, ¿sí? Este tiene 64 porque lo hemos copiado después de haber terminado, ¿sí? Hemos hecho una copia y lo hemos insertado en el intermedio, ¿sí? Entonces, vamos a copiar 16 de estos. Control. Y jalamos. Shift. Seleccionamos. De nuevo Control. De nuevo Shift. Y de nuevo Control. Ya tenemos 16. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es juntarlos a todos ahí. A todos en un mismo lugar, ¿sí? A todos en un mismo lugar, ¿sí? A todos en un mismo lugar, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos los 16, lo que vamos a hacer ahora es seleccionamos, ahora abrimos nuestra calculadora, acá colocamos 360 entre 32, igual, 11, 25, entonces lo que vamos a hacer acá es hacerle girar esa cantidad de grados al primero, vamos a formato, girar, opciones y 11.25, enter, bien, ahora seleccionamos otro, seleccionamos otro, vamos a calculadora y sumamos otra cantidad igual a esta, más 11.25, igual, 22.5, vamos a girar, más opciones de giro y 22.5, enter, si, de nuevo seleccionamos aquí, vamos a calculadora y ahora solo presionamos igual, si, igual, presionamos igual y nos da 33.75, eso vamos a hacer girar al que hemos seleccionado, 33.75, enter, vamos a aceptar, si, de nuevo seleccionamos, vamos a calculadora, nuevamente presionamos igual, si, igual, 45, vamos por aquí, 45, enter, de nuevo seleccionamos, calculadora, igual, 56.25, 56.25, enter, seleccionamos, calculadora, igual, 67.5, 67.5, seleccionamos, calculadora, igual, 78.75, 78.75, enter, de nuevo, seleccionamos, calculadora, igual, 90, 90, vamos acá, colocamos, 90, 90, de nuevo, seleccionamos aquí, calculadora, igual, 101.25, 101.25, por aquí, 101.25, enter, seleccionamos, calculadora, igual, 112.5, 112.5, aceptar, de nuevo, seleccionamos, calculadora, igual, 123.75, 123.75, 123.75, de nuevo, seleccionamos, calculadora, igual, 135, 135, 135, enter, seleccionamos, calculadora, igual, 146.25, 146.25, 146.25, seleccionamos, calculadora, 157.5, 157.5, seleccionamos, calculadora, igual, 168.75, 168.75, 168.75, bien, lo vieron, está fácil, ahora, vamos a, seleccionar, todos, y lo agrupamos, que les parece, ahora, vamos a, copiar, todos, si, con control, ahí está, aquí, lo podemos, modificar, modificar, el color, por decir, este, le podemos hacer, más grueso, lo podemos, achicar, un poco, si, si, ustedes quieren, aquí le dan, el mismo tamaño, ambos, por decir, 6.5, 6.5, acá, 6.5, entra, y así, conservamos, si, la proporción, esto, lo podemos, copiar, con control, y le damos, su color, negro, y lo mandamos, al fondo, que tal, que les parece, ese, si, si, a este, le podemos, dar, si, un color, igual, que este, ya, color, un poco, verde, verde, este, verde, verde, ahora, vamos a copiar, si, y, lo podemos, alinear, si, al centro, ahí está, y le damos, un pequeño giro, ahí está, le podemos, poner, un color, de estos, y le podemos, agrupar, vamos, por acá, seleccionar, objetos, ahí está, y lo agrupamos, que les parece, si, bien, entonces, lo que les quiero, mencionar, otra cosa, es, que, para que no estén usando, la calculadora, ustedes, pueden hacerlo, si, en, o sea, múltiplos, así, más fácil, de, de calcular, digamos, de 10 en 10, 36 puntas, que salga, entonces, lo que deben hacer, es, si, para que salga, 36 puntas, acá, ya ponen, de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, así, ok, entonces, les va a salir, 36 puntas, si, entonces, lo que va a hacer, esto, les va a salir, 36 puntas, y ya no va a ser necesario, de usar, la calculadora, si, ok, esto, lo vamos a borrar, ok, y, también, otra cosa, es que, si ustedes hacen, esto, más ancho, o más angosto, si, también, se van a ver, mucho mejores, si hacen, más ancho, esto, el círculo, de acá, se va a ver, más grande, si, si hacen, más pequeño, se va a ver, más, más chico, si, ok, bien, entonces, espero, les haya gustado, y nos vemos, en la próxima,